El concepto de empresa saludable es un concepto de un modelo de empresa que tiene que ser responsable con la sociedad y conseguir unas condiciones de salud de los trabajadores óptimas. Actualmente está de moda a las grandes empresas el utilizar este término, incluso una certificación, para conseguir bajar el asentismo por criterios económicos. Nosotros tenemos que intervenir y transformar ese criterio económico en conseguir una empresa que sea saludable y que garantice unas condiciones de salud para los trabajadores óptimas. Por tanto, os recomiendo que si en vuestra empresa existe la posibilidad de conseguir una empresa saludable, os guiéis por la federación, por los criterios que existen y intentemos combatir el asentismo por niveles de empresa saludable con intervención sindical a través del delegado de prevención.